Otoño, montañas, bosques, senderos, y adrenalina. Estas en desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona, por arroba Nicolibaboc. Bienvenidos, queridos amigos, 20.06 de Ushuaia, el principio de todo, acá estamos una vez desenchufados, número 31, escuchá cómo suena, para vos. En FM 95.1 Radio Mitruzuaia, estamos saliendo para toda la provincia en vivo, a live. Subíme, abrancito, subí mi micrófono, que todavía no me escucho mucho, a ver, ahí estoy, ahora sí me escucho. Bueno, che, bienvenidos a todos, a toda la gente que anda en Instagram, arroba Nicolibaboc, acá estamos en vivo una vez más, hoy saliendo en estas ambas plataformas, en Instagram y en radio, eh, métele, 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 qué juernes, va, va, tengo unos grosos hoy, unos pesos que están terminando el día acá, qué lindo, qué placer estar una vez más conectados, como decimos siempre, a lo que más nos apasiona, al mundo de los deportes outdoors, y eso es lo lindo, mirá, saluda Sergio de Bahía Blanca, que ya anda por acá, un gran oyente que siempre está enganchado, conectado al mundo desenchufado, jueves 7, que arrancó con un hermoso día, visitando ahí a los amigos de Ciberiano de Fuego, la travesía de los valles, y que ahora continúa contándole la bienvenida a un amigo de la casa, eh, la verdad que para mí un lujo, un placer que esté acá, hoy, con su entrenador, sin otra parte del equipo, que le mando un gran saludo, en especial a Triana, eh, que anda por ahí del otro lado, ojalá que la pase bien y que la veamos pronto por acá, pero vamos a dar la bienvenida porque me dice, no, siempre fíjate el shock, esto que el otro, atentos, eh, atentos, se viene la bienvenida para el señor, ¿estás listo? Preparadísimo. ¿Preparadista, seguro? Muy. ¿Seguro? Bueno, ahí va, eh, le damos la bienvenida al señor Enrique. ¿Vamos? Sí, 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 el esquiador paralímpico argentino, el buen esquiador, es grosso, es grosso, y acá hoy lo vamos a lo presentamos con música también ahí. Sí, obvio. ¿Y luces? ¿Está a la altura? Sí, sí. Lo vamos a presentar, lo vamos a punchar en cámara como que quiera. Ha sido listo. El señor Santiago Ravellí. Sí, 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 mueva, mueva, mueva. ¿Todo bien, Santi? Muy bien, chicos. Bienvenido al mundo de los enchufados. Es un placer enorme. Vamos todavía. Ahí está. Lo tengo a Henry. Acá estamos. Lo tengo a Santi. Y acá del otro lado, como yo siempre, estoy yo. Pero yo no soy el importante acá. Lo importante son los invitados porque ellos son los grosos de verdad. Eso es lo lindo, eso es lo copado. Che, nos pusimos tan serios de repente, ¿no? Poneme la musiquita, Adri. Poneme la musiquita que estos son dos locos. Ahí está. Lo que está linda. Claro, claro. Che, bueno, la verdad, realmente bienvenido, muchachos, por estar acá una vez más, en la que yo digo, mi tierra, en Ushuaia. Me encanta realmente que estés acá, Henry. Porque, bueno, la verdad que ha pasado tan poco tiempo y ha pasado tanto, loco, ¿no? Sí, bueno. En tu vida deportiva que eso está buenísimo, es zarpado, ¿no? Sí, terrible, terrible. Desde la última vez que nos vimos hasta, bueno, hasta hoy, la verdad que pasaron cosas muy lindas. Mucho que agradecerle a esta tierra. Hiciste historia, loco. O sea, mirá lo que pasó. O sea, pasó que hiciste historia. Y sí, la verdad que hicimos algo muy grande. Algo que, obviamente, siempre tenés fe, pero nunca pensás que va a llegar tan alto. Me costó asimilarlo. Me cuesta todavía saber que logramos eso y que... Escuchame. ¿Qué? Yo no es que te interrumpo, pero ¿sabés qué? Quiero que vos mismo digas, o sea, afirmame qué es lo que lograste y en dónde. Porque creo que está bueno que también, viste, vos decís, ¿me cuesta asimilarlo o no? No, 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 bueno, quedamos un cuarto puesto en un juego paralímpico. A nada, a un paso de una medalla olímpica, que bueno, que es un montón. Es mucho más de lo que yo fui a buscar. La verdad que fue increíble, loco, porque fue algo que se disfrutó tanto. Yo creo que pasó, creo que la gran receta de esto fue el equipo, fue el trabajo que hicimos acá en Ushuaia, después fue el entrenamiento y el equipo y las ganas que teníamos de realmente estar ahí, de disfrutarlo y, bueno, salieron las cosas muy lindas. Tremendo, ¿no? No, 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 escuchame, el objetivo fue impresionante. Arroga Enrique Blantei, así lo encontrás en Instagram a él. Sí. Nuestro representante paralímpico argentino, que hoy, como decíamos, vino acompañado con Santiago Ravey. Santi, vos en este caso, ¿cuál es tu rol en este equipo? Y yo en el equipo, sí, más que nada, aparte deportiva, pero sería indoor, ¿no? En el gimnasio, lo que es cardio y demás. Y él tiene también, aparte de Mati, Mati O'Reilly, que es su entrenador de nieve. Así que hicimos un tridente los tres, entrenamiento de nieve, entrenamiento deportivo, bueno, yo, de Enri, con su nutrición y demás. Escúchame, yo miro las redes de Enri, de las menciones de vuelta, arroga Enrique Blantei, ¿vos sos el que, por ejemplo, le haces eso, que tipo haga un abdominal y cago unos puchimos, como el de boxeo, ¿vos sos el que los castigás? Ese mismo, sí, sí, sí. Estamos metiendo también mucho cardio con boxeo, que es una nueva herramienta para hacerlo, y la verdad que le gusta mucho. Sí, sí me sirve. Está funcionando, ¿no? ¿Cómo lo ves desde que llegó en el post-Ushuaia? Bien, no, la verdad que estamos juntos hace más o menos cinco años, que es un tiempo increíble, y tú siempre altibajos, hoy está, obviamente, poniendo un juego olímpico, estamos en periodo de descanso, de transición, pero estamos poniendo con todo. Ya arrancamos a esquiar hoy, que es importante que esté en la nieve él, más allá de todo lo deportivo en el gimnasio, es que esté en la nieve, así que estamos muy contentos. Sí, y aparte, escuchame ahí, Benry, la verdad que yo te lo dije la otra vuelta, vos me dijiste, no, no sé, te hablábamos el año pasado de que había proyección, no había proyección, pero ya está, ya diste de vuelta este primer paso, hay una proyección olímpica de nuevo. Sí, ya está. Ya está, ya te largaste de vuelta, ya metiste toda la carne al asador. Sí, sí, imposible bajarse. Era mi último, sin dudas. El que pasó era el último para vos. En tu cabeza, primero como que ya decías, sí, si voy con esta a cerrar, dijiste. Sí, iba a cerrar, pero bueno, encontramos muy buenas sensaciones ahí en la nieve, la verdad que estamos esquiando de una forma en la que no había tenido y es una picardía bajar más. Meteme ahí, meteme ahí en eso. ¿Qué sentís hoy? ¿Qué fortalezas lograste en este último tiempo? Claramente, bueno, en tus redes sociales pueden ver las bajadas, yo también voy a publicar en las mías, en arroba, Nicolio, un poco todas tus bajadas, la propia, la que han dado vuelta por todo el mundo, por todo el país, pero bueno, en una tuviste un traspié, tuviste una caída, te recuperaste, pero si hoy te metés en tu estilo técnico, para el que del otro lado también le gusta un poco el contenido técnico, ¿no? ¿Cómo te ves hoy? ¿Dónde apuntaste? ¿Dónde te fortaleciste? Y me hice más velocista, o sea, empecé a correr más fuerte en disciplinas en las que no había entrenado, yo siempre sentí que era mejor en el Dallon, en las disciplinas técnicas, y me hice un poco más velocista, me empecé a animar, me empezaron a hacer buenas carreras, mi primer diploma lo gano en una disciplina de velocidad, en un supergigante. Tomá. Quedó octavo, y la verdad que en una disciplina en la que sí había entrenado, pero no era mi mejor. No le ponías tantas fichas, digamos. En realidad todo lo que hicimos nosotros fue muy estratégico a la hora de correr el juego. Cuando corres un juego olímpico-paralímpico no te dejan correr y entrenar en las pistas en las que vas a correr. Ok. Y la única forma de poder correrlo es cubriendo las carreras de velocidad. Entonces, O sea, que sí o sí había que meterse en esas. Había que meterse y dijimos, bueno, con cuidado porque son riesgosas, pero sí, en la primera carrera, en el descenso, que era la que menos había entrenado, tuve el traspié este, que bueno, que me derrapé. En la segunda se la mandé toda, porque estaba muy confiado, y quedó octavo. Y bueno, después ya con las que ya había más, tenía más entrenamiento y ya con un objetivo súper cumplido, que era un diploma paralímpico, que era muchísimo para mí, para nuestro equipo, para Argentina, para Latinoamérica. No se había conseguido nunca algo así. Y con eso, y con la tranquilidad, y con la sensación esta de disfrutar, y que realmente sientas que donde pones el esquí, y tu cabeza, o sea, tu cabeza, y donde querés poner el esquí sale, y la verdad que esa es la sensación, ¿no? Tremendo, me encanta, no, me encanta, me encanta porque realmente obviamente te escucho, y me acuerdo de todos tus entrenamientos, porque lo fuimos viendo, lo fuimos compartiendo, se vio, se vio realmente esa garra, esa unidad, tanto tuya como de todo el equipo, ¿no, Santi? Porque la verdad que eran mucha gente, había muchas disciplinas, bueno, acá en nuestro olímpico está Nicolás Lima, que es nuestro esquíador de fondo. Tremendo. Vos desde ese lado, esta perspectiva, ¿cómo la fuiste viviendo? ¿Cómo la fuiste observando? Tal vez la palabra increíble, que queda muy trillada, ¿no? Pero verlo, y ese equipo olímpico fue totalmente inesperado, en realidad, bueno, no es esperado, ¿no? Pero fue increíble verlo y emocionante, porque no esperábamos tanto, sobre todo en Super Gigante, que el selector opuesto fue una locura, y se festejó como lo mejor del mundo, la verdad que, viendo el trabajo que se tiró a día, entrenando. Meteme ahí para hacer festejo, escúchame, quiero saber qué pasaba en ese, en el backstage, de cuando este loco terminaba, y gritaba, y decía, vamos, yo lo vi ahí, gritaba eufórico. ¿Cómo qué? Sí, vamos carajo, dijiste. Salió adentro, es hermoso. Escúchame, ¿qué pasaba ahí, vos en el equipo? Estaban del otro lado, ¿quién estaba con vos? ¿Qué pasó? Una locura, a mí me tocó verlo de televisión, yo estaba en casa, estaba acá en Argentina, pero viendo ayer, también en el final de la madrugada, era, contrató el pronóstico de todo el mundo, durmiendo, y vos en la oscuridad, viendo la televisión, emocionado, gritando, y fue una locura verlo disfrutar, y que todo lo que entrenás, se vea reflejado ahí, es muy satisfactorio. Ahora, también me gusta meterme en algo que dijiste ahí, yo era de esos locos, que la verdad que, algo que lo hablé también con Nico Lima, y con María Giró, creo que estuvo muy bueno, este año, la cuestión de que, realmente se pudiera disfrutar, en todo momento, creo que el streaming, fue algo muy importante, y acercó muchísimo, a este deporte en específico, a todo lo que es, las disciplinas paralímpicas, la verdad que tuvo un impacto muy grande, y se reflejó, en cada uno de los atletas argentinos, que participó, porque en el después de cada de esas pruebas, había muchas repercusiones en redes, y realmente, gente que vos decís, che, mirá, sí, todo el mundo estaba ahí, detrás de la pantalla con vos, a las 3 de la mañana, alentando, a nuestros propios atletas, porque teníamos la posibilidad, de verlos en vivo. Gente que en su vida, estaba nerviosa, viendo esquipo olímpico, decís, es como ver también tenis de mesa, en un juego olímpico, decís, cómo estoy nervioso con esto, pero es Argentina, y es alentarlo, y es ponerte en la piel de él, y saber que tuvo un esfuerzo increíble, y lo logró, así que... Y escuchame, a nivel país, a nivel sociedad, ¿qué viste, qué ha reflejado, qué ha proyectado todo esto que vos vivís el día a día con esta atleta? Y sobre todo el apoyo que están dando ahora los deportes no tan conocidos, que también es clave para que alguien como Henry pueda llegar a hacer su deporte, y no tenga que trabajar 15 horas por día otra cosa, y poder entrenar poquito, sino que tener también esa oportunidad de cubrir tu sueño, de practicarlo, de entrenarlo, sabemos que si no te lo regresas no llegas a ningún lado, así que estamos contentos también de que tenemos el tiempo y el apoyo necesario para poder entrenar bien. Bien, el Comité Olímpico Argentino está más presente que nunca. Sí señor, también la FASA, el ENARD, estamos bien apoyados, obviamente siempre falta, y cuando te comparás con Europa, con los dos sonidos, con lo que sea, estamos muy lejos, pero es un puntapié inicial para arrancar por ese lado. Tremendo, sí, la verdad que sí, o sea, vos en tu caso, bueno, me imagino, no sé, ponele, contame vos, después de ese vamos carajo y todo ese momento, qué onda, en dónde estaba sentimentalmente, físicamente, mentalmente. Bueno, no sé, no, el supergigante no lo creía, o sea, pensaba, Nico, yo fui por un, por un sueño de estar en el top 10, quería entrar en el top 10, o sea, era mi gran objetivo, yo estaba quedando en los, en el circuito Copa del Mundo, que es el circuito más exigente que corremos nosotros, en un décimo, en un noveno, en las disciplinas que más, mejor estaban dando, que era en el gigante, y la verdad que sabía que los juegos iban a estar todos, por más que en la Copa del Mundo están en general muchos de los, de los muy buenos, en los juegos para el ímpio, en los juegos van todos, o sea, mandan todos sus, sus países, mandan a sus, a sus mejores representantes. Y la verdad que, bueno, yo sabía que, que la única forma era que esté tranquilo, que pueda correr, como había entrenado, con todo lo que había hecho, para llegar ahí, que no iba a poder hacer nada, más de lo que yo sabía hacer, que era, lo que terminé haciendo. Sí, y tu estilo aparte, también, tu impronta. exacto, tranquilo, realmente estuve muy tranquilo, durante las carreras, y, cuando llegué a octavo, loco, fue impresionante. O sea, vi el ocho, porque nosotros apenas terminamos, en una pantalla, con tiempo, y, y sabía quién venía atrás, y sabía quién había corrido ya, entonces yo sabía que había quedado octavo. Tremendo. Sí, terrible. Che, y escúchame, Henry, me quiero meter un poco en este otro lado, porque ya me metiste la palabra, pantalla, y yo pienso en Beijing, pienso en un mundo hiper, archimedatecnológico, yo vi muchas cosas que vos fuiste poniendo, como atleta, de cómo los recibieron, de cómo los acompañaron, pero realmente, para ustedes, fue algo, más allá, sacando la parte deportiva, creo que también, el evento en sí, los acompañó realmente, en forma completa, integral, tenían un buen alojamiento, buena comida, grande. la verdad que los chinos se pasaron, fue mucho más lindo, o más, más llevadero, de lo que pensábamos que iba a ser, porque nos asustaron mucho, con el tema del COVID, ¿sí? y en unas góndolas, una montaña inventada, o sea, una montaña creada para esto, creada para eso, y con toda nieve artificial, no había precipitaciones, ahí no hay precipitaciones, hace mucho frío, entonces, toda la nieve era creada, hicieron toda una obra de ingeniería, una obra impresionante, una obra impresionante, a lo chino, no, una cosa que no se iban a hacer con todo eso, porque realmente las pistas, eran, muy, muy picantes, o sea, la pista de censo, y la pista de subgigante, y la gigante, era una negra, recontra negra, una negra larga, entraba, muy pocas veces entraba en planos, y de repente, en la parte que venía, que más velocidad agarraba, entraba en un, había un giro, una curva peraltada, que escupía, si no cargabas, muchos caminaban contra la red, muchos, muchos en el descenso, directamente dijeron, no largo, porque el descenso, la guapiaste, dijiste, yo soy agente largo, largo, no tuve opción, no tuve opción, hay cosas que me gustan mucho de Mati, que el chabón me da la, Mati, mi entrenador de esquí, que él, me sabe, me respeta, mis decisiones, pero sabe llevarme, para que, para hacer lo que él quiere que haga, para estirar un poco ese nivel, para sacarte un poquito de la zona, de la zona de confort, saber que, que darme la confianza, para saber que yo estoy preparado, para hacerlo, y la verdad que, le pegó, últimamente le va pegando mucho, y bueno, está bueno eso, porque si no, con los miedos, con esa sensación, de protegerte, para próximas carreras, capaz que no, terminás no, dando ese paso, me vengo con el coach, lo quiero poner un poquito, en pantalla, a Santi, Ravey, Santi, escúchame, la preparación, que están haciendo en este momento, ya me diste una entrada, están en una etapa de descanso, están haciendo esta transferencia, en el mundo deportivo, si no podemos hablar como colega, me gusta, en esta etapa, un atleta olímpico, si, está haciendo una transferencia, está arrancando la temporada, que onda, que estás planteando a Henry, cuáles son los primeros desafíos, que tiene que cumplir, bien, como decía Henry, habíamos llegado a Beijing, como la despedida, del atleta paralímpico, estábamos de fiesta, comete todo Henry, no pasa nada, pero por todo, listo, hasta acá llegamos, y Julio dijo, Quinto Milano, 2016, ok, bueno, y todo de vuelta, que también es el futuro que se viene, que está bien, aquí son cuatro años, pero después se pasa un año, tenés un laburo por delante, loco, planificar una etapa, un periodo olímpico, es, y todo el siglo olímpico, son cuatro años, como te decía, que son increíblemente largos, pero a la vez, no tanto, porque pasan los meses, pasan los meses, ya tenés Copa del Mundo, Tricopa Europa, si una temporada que es bien de gimnasio, pero su temporada de nieve, estamos lejos, tal vez tres meses seguidos, entonces también es muy a distancia, el trabajo que hacemos a veces, y es importantísimo también, esos hábitos que él tiene, de entrenar, este está loco, capaz que un día, no sé, hace como acá, menos ocho grados, y se va al delta de remar solo, un jueves a las doce de la noche, y si, ¿dónde estás? remando. Ah, te suma, Henry te suma, Henry te suma, Henry te suma de más, ¿qué crees? Acá te pará, lo tenés que bajar, me gustó esa parte, esa tremenda, yo soy un nene de 40 años, bueno, está bien, igual te escuchame, este año te digo, la verdad, yo ahora que te veo así, te vi de arranque, estás impecable, chabón, el año está impecable, el año pasado estaba impecable, pero ahora de arranque, ya está impecable, o sea, tu base, por decirlo de una forma, está impecable, o no, o sea, como está hoy, el cuerpo de Henry, es un cuerpo en descanso, en transición, como decía vos, Nico, hacia lo que va a ser una reparación nuevamente, estos días, van a estar acá, más o menos, uno ponele, ¿qué, unos 10 días? 10 días. ¿Qué van a hacer estos 10 días? Tenemos tutorial en el gimnasio, perdón, en el hotel, y vamos a hacer un poquito, sobre todo, de mantenimiento, algo de cardio, algo de musculación, pero nada extremo, y que también de vuelta esté con la nieve, que vaya a la nieve, y que se divirta un poco, que no lo use como una competencia, o estrategia, o demás, que tenga 10 días de diversión en la nieve, y la vivencia de vuelta, y cuando volvamos, usar el chip modo nieve, pero no tanto modo presión, porque viste que él es autoexigente a pleno, no puede hacerse una bajadita tranquilo, y si vamos a hacer una bajadita, y me decís, no, no, pasa que está re bueno, fijate, bueno, ¿vos cómo te la llevas con la nieve? Preguntale a Cal, pero más o menos, yo aquí, en mi vida, tres veces nada más, hace dos años, con el profe, y ahora vamos a ver qué pasa, hoy nos quiere, mañana arranco de vuelta, ya tengo la presión de la bajada de la antorcha, que la verdad que estoy con un poquito de miedo ahí, vamos a ver qué pasa. Bueno, y ya, acá el coach nos metió en el mundo bajada de la antorcha, bueno, la gente te va a poder encontrar claramente por Cerro Castor, disfrutando, así que a toda la gente de Ushuaia, Linda, que anda por ahí como siempre, acá está un gran desenchufado de Enrique Plantei, si lo ven por ahí, le dicen, che Henry, una foto, el chabón se copa, obvio, siempre, porque vos sos uno, siempre, sos un humilde, sos un humilde, porque no hay que creérsela, hay que saber, ¿o no? ¿De qué además? Porque digo, por ejemplo, a mí me ha pasado que han venido acá esquiadores del mundo grosso, vos sabés que de esta montaña viene mucho, esquiadores grosos del mundo, y que vos de repente, yo seguido mucho desquiadores, que de repente los saludos, viste, por eso en otro lugar los saludás y te miran como, claro, viste, bueno, pará, flaco, estás acá, somos dos mortales, ¿cuál es el problema? Sí, viste, hello, te miran como, no, 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 no sé, no me quiero poner a hablar con vos, es un tipo, siempre, yo te veo saludar al sillero, al de la camioneta, al que te hace el café, es así, loco, pero, sí, igual, obviamente no hay que creérsela ni cuando está abajo, ni cuando está arriba, ¿no? No, 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 y lo hago mención, más que nada, porque soy un tipo abierto, y porque, ¿sabés qué? me parece que, lo charlamos la otra vuelta, los límites están en tu cabeza, yo nunca, nunca me olvido de eso que me dijiste, sí, sí, y está buenísimo, ¿no? porque claramente vos seguís generando vos, como todos los otros deportistas, con estas cuestiones del paralimpismo, siguen generando esto, loco, siguen moviendo, y mostrando de que se puede hacer todo, de todo en la vida. Sí, sí, sin duda, nosotros estamos, creo que tenemos, hablo de nosotros como personas con discapacidad, tenemos como la vara muy baja, ¿no? Nosotros rompemos, subimos la vara con cosas muy normales, muy fáciles, porque en realidad la gente está muy acostumbrada, que nosotros hagamos por debajo del rendimiento de una persona. Tomá, octavo salí, me llevé un diploma en el mundo, y cuarto. Para vos, ¿eh? Cuarto. Pero la realidad es que, que es muy diferente, ¿no? O sea, y estamos, creo que nosotros también estamos encargados de demostrar que las cosas son distintas, que la discapacidad se vive de una forma distinta, que es mucho menos de lo que nosotros pensamos, y es toda actitud, la verdad que es toda actitud, o sea, ya hablar de discapacidad como si fuera un... No, ni nos metamos en eso. No, no, para lo que voy, como hablar de discapacidad, como si, no sé, hoy hablando estaba, me preguntaban, ¿qué le dirías a las personas con discapacidad? Y le digo, lo mismo que le diría a la persona con discapacidad, o sea, no tiene nada que ver que tengas o no tenga una discapacidad para ser feliz o infeliz, ¿no? Salí y comete el mundo, para lo que te gusta, metete para adelante, ¿no? Sí, estoy diciendo, la mejor, la peor discapacidad es la falta de actitud. Me gustó, los límites están en tu cabeza, y la peor discapacidad es la que? Falta de actitud. Es la falta de actitud, escúchame, Henry tiene mucha actitud, ¿qué viniste a hacer ahora el fin? ¿Qué pasa mañana, pasado mañana, bajadita antorcha? Bajadita antorcha, vamos a ver si acá el coach se anima y bajamos juntos, la idea es, nada, disfrutar del inicio de la temporada, de lo hermoso que está el castor, porque la verdad que estuvimos ahí hoy haciendo unas vueltitas, y nada, disfrutar de la nieve, ¿no? De esta fiesta, de la nieve. Me tiran por acá que si te queremos regalar algo, te tenemos que regalar vaquitas light de cualquier tamaño, dice que te gustan mucho. Exactamente, ¿qué fue el gran dato? Y acá tengo a Clone, Capi, Seba, Seba, un beso grande para vos. La gente te está mirando, escuchame, Henry, así antes de entrar un poco en los auspiciantes, que también quiero, como siempre mencionarlo, porque está muy bueno, porque gracias a ellos estamos disfrutando esta linda charla, ¿a quién querés decirle gracias una vez más por este presente, por este momento presente hoy, 7 de julio, por estar acá en Ushuaia? Bueno, nada, aprovechar primero que nada, a agradecerle, ya que estoy acá, y que esto, a Martín, o sea, Martín, en realidad a toda la gente de Infotour, y a la gente del castor, que gracias a ellos estuve, tuve una preparación muy buena, y que muchas veces, nada, se hace de una forma totalmente desinteresada, pero para nosotros con Triana nos sirvió mucho, mucho, el entrenar, agradecer a vos, porque la verdad que fuera del programa hicimos muy buena amistad, la pasamos muy bien, un honor para mí, y nada, agradecerle a toda la gente que me acompaña, al Santi, a Mati, muchas veces, no es por plata, todo esto, es mucho más que por guito, todo lo que nosotros intentamos hacer, es por un sueño que a veces es mío, pero que se hace sueño de Triana, que se hace sueño de Santi, de Mati, y la verdad que de toda la gente que me acompaña, a mí esto que hablaban ustedes con, recién de, de gente que me veía a las 4 de la mañana, que yo no lo podía creer, un flash, o sea, hasta no sé, mi abuela con 96 años, 97 años, la chabona aprendía en la tele todas las carreras, corrí como 6 carreras, durante 15 días, y la nona ahí prendida, hay cosas, y gente que, trasnochar streameando, la nona, escuchá, la abuela, trasnochar streameando, es tremendo, terrible, terrible, la verdad que fue, fue muy loco, esto de que se pueda ver, y que, además desde China, o sea, nada más lejos y más a contrarreloj, y la gente ahí prendida, fue muy bueno, tremendo, che, tremendo, bueno, ahí está, ahora en un ratito vamos a hablar también con Santi, vamos a charlar un poquito con él, antes de terminar, pero bueno, también llega el momento, como decía, como les decía, agradecer a todas las empresas, a esos que nos bancan, que bancan a desenchufados, y que hacen que por ejemplo, hoy Santi, Rabé, y Enrique Plantei, estén acá charlando con nosotros, ¿eh? ¿Le metemos luces? Sí, le metemos luces, para vos Enri, y le dar las gracias a quien, a la gente de Macalo Ushuaia, arroba Macalo Ushuaia, así lo encontrás a ellos en Instagram, vas a su local en San Martín 2.14, y te equipás para revolucionar tus aventuras, de todo tipo, del mundo del trail, del mundo de esquí, de fondo, del mundo del alpino, de lo que se te ocurra, Macalo Ushuaia, es tu lugar, gracias, ¿eh? Llegó, está por acá, nuestro embajador del mundo, de las dos ruedas, y hablo de dos ruedas, hablo de Homebike Ushuaia, si sos de los que andan en Downhill, en Rutera, o lo que se te ocurra, arroba Homebike USH, así lo encontrás a ellos en Instagram, si no pasás por Gobernador Paz, 591, te encontrás a David, mecánico Shimano certificado, a Nelson del Team Homebike, y hacen que tu bici vos quede impecable, si sos del mundo de las dos ruedas, sos del mundo Homebike. Metémele, metémele gas, ahí está. Gracias, chicas, al Instituto Municipal de Deportes, porque ellos nos bancan, y acompañan, y generan actividades, y deportes comunitarios gratuitos para vos, los encontrás en Facebook, y te escribís en forma online, gracias al Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, por motivar a toda la comunidad, a vincularse al mundo de los deportes regionales. Ellos son nuestros embajadores del mundo saludable, decimos, pero no porque te cuidan en la alimentación, perdón, sino porque te cuidan en el medio ambiente, arroba futuros biopack, así lo encontrás a ellos en Instagram, más de 65 productos compostables, 100% biodegradables, y bueno, ahí te metes en la red biopack, seguro que cuidas al planeta. Henry se prepara para vivir sus aventuras, y vos también, y acá lo hacemos con quienes, con la comunidad del movimiento, arroba actifuncionar, arroba impactusual, arroba imstudio, tres sedes, más de 5, 8, 10 pisos de puro entrenamiento deportivo para vos, tenés de todo, búscalos en Instagram, la comunidad del movimiento, arroba actifclubfuncionar, arroba imstudio, arroba impactusual, entrena y ponete fuerte para tus desenchufadas. Zancor Seguro, papá, tenemos seguro este año, claro, porque si vos te vas a la aventura, por ejemplo, Henry, ¿qué haces? ¿Dónde dejas el auto? Vos podés asegurar a tu equipo con Zancor Seguros, obvio, a Bruno Seguro, nuestro productor seguro number one, asegura todo, tu arco, tu auto, tu casa, tu bicicleta, lo que se te ocurra, búscalo en Maipú 637, o llamá, 4362 12, lo repito, 4362 12, le decís, Adrián, soy un desenchufado, quiero asegurar mi auto, listo, ya está, aquí le encaja. Llega hasta ahora, 20.32, se te empieza a picar el hambre, escuchá, un buen lugar, una casa de comidas, los number one, unas encapanadas caprese, ahí a dos cuadras del hotel, donde están ustedes, te la tiro, ahora sí, ahora vamos a llamar, le vamos a encargar para ustedes, arroba un buen lugar, atento que el sábado es un locro tremendo, un buen lugar, los encontrás a los chicos en Gobernador de Loki 415, y escuchame, ya te dije, este teléfono te lo tenés que apesar como tu DNI, 4246 87, un buen lugar, llamás y te comés unas empanadas tremendas. Si sos de la banda, si sos lo que te gusta andar corriendo, el trail, maratones o lo que sea, tenés que sumarte a la banda Purple Room Band, así lo encontrás en Instagram, arroba Purple Room Band, más de 70 corredores activos con coach, psicólogo deportivo, gimnasio, entrenadores especializados, rutina de entrenamiento, de todo, arroba Purple Room Band, sumate a la banda motivada por correr. Escuchá cómo suena el ritmo desenchufados. Henry, este año el ritmo es propio para nosotros, está hecho por nuestra DJ, claro, escuchá. Bien la DJ. Obvio, DJ Valen Sosa, que además la buscás en YouTube, como DJ Valen S, y si no entras al Spotify oficial de desenchufados, escuchá Santi, vos también, y hay sets exclusivos para, por ejemplo, hacerte una buena bajada con nuestra DJ Valen Sosa en el Spotify de desenchufados. Bien, aprobamos. Toma. Y llega el juernes, el juernes, y como decimos siempre, para cortar la semana o planear tu próxima aventura, vas a Santos, Usoya, el Templo de la Cerveza, 100% todos cervejas locales, gastronomía espectacular, atendido por Willy, por Adrián, y por toda la buena onda, maipu773, arroba ush santos, santos, el Templo de la Cerveza, los espera. ¿Vos una vez hiciste escalada, Henry? Nunca. Nunca, bueno, escuchá, acá en la ciudad te voy a llevar, antes de que te vayas, 7 Simas, Escuela de Montaña, boulder, boulder espectacular, acá va a inaugurar su nuevo boulder, ahí en la cancha 4, en el polideportivo, los encontrás en Instagram como arroba 7 Simas, Escuela de Montaña, fíjate, entra a su Instagram, ya están todas las opciones, todos los cursos, todos los grupos, se viene el curso de escalada en hielo, así que ya sabés, si son los que andan colgados, 7 Simas, es tu lugar. Venimos bien, me dice Adri, che, escuchame, presente temporada, Escuela de Cueva Usoya, base de la ciudad martial, ¿fuiste a la ciudad martial ya? No. No, ¿el año pasado tampoco? Cerquita estoy, pero no. Vamos a ir este año, hace 28 años, 28 temporadas, que esta familia, la familia Beltrame, ahí en la base de la ciudad martial, abre sus pistas, para iniciarte en el mundo del esquí, o el snowboard, así que ya sabés, arroba Escuela de Cueva Usoya, si querés un trato especial, llamás al 1551-0307, 1551-0307, así que sos un desenchufado, y que querés reservarte, para aprender y a motivarte a esquiar, y hacer snowboard, así que gracias, Escuela de Cueva Usoya, de 28 temporadas con vos. Hoy che, estuve disfrutando la travesía de los valles, en Siberianos del Fuego, arroba Siberianos del Fuego, así lo encontrás ellos en Instagram, kilómetro 30, 35, de la Ruta Nacional Número 3, podés reservar por Instagram, al 1550-9320, te va a atender Hugo, o Luciano, 1550-9320, y vas a vivir la naturaleza, en su máxima expresión, sumate a la jauría, sumate a Siberianos del Fuego. Pasaron, pasaron, salieron de Siberianos, y terminaron en donde, en el Gran Valle, en Tierra Mayor, claramente, arroba Tierra Mayor, así lo encontrás en Instagram, che, Tierra Mayor, tiene que parecer de todo, para la familia, para hacer moto de nieve, para hacer camioneta con raqueta, para hacer 4x4, nocturno, para hacer esquí de fondo, ¿vos querías hacer esquí de fondo, Enrique? Sí, 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 un cordero espectacular, vamos a llamar a María, así vamos a ir con el, con el grosso de Enrique Plantei, y Santi Ravey, a disfrutar el Gran Valle, Tierra Mayor, si tenés ganas, contactás ahí a la gente, al 1561-9245, 1561-9245, reservá, y disfrutá del Gran Valle, de Tierra Mayor. ¿Cómo andás con el patinaje sobre hielo? Otra pendiente. Acá hay, llama a la baripatina, escuchá, arroba, llama a la barge de ese, ellos son nuestros embajadores, de vivir la pasión, y la adrenalina del mundo del hielo, del patinaje, del hockey sobre hielo, acá, a orillas del Canal V, en la gran pista olímpica, de Yamanabar, puede reservar, a través del 1553-1266, un saludo para toda la gente, de Yamanabar y Patín, entrá a sus redes, y sumate al mundo del patinaje sobre hielo. Y le mandamos un gran abrazo, y un gran saludo, al legislador, a Federico Surano, quien apoya, y que acompaña al mundo del deporte, siempre, en el día de los legisladores, y los empleados legislativos, un gran saludo para él, que apoya también al mundo del desenchufados, arroba, Federico Surano, así lo encontrás a él en Instagram, un desenchufado que estuvo por acá, que además, dijo Nico, el producto está buenísimo, me encanta lo que hacemos, y yo sé que, apoyo lo que vos hacés, porque mostramos un montón de deportistas, de todos lados, desde los más humildes, hasta los más grosos, como que tenemos así que acá, gracias a Federico Surano, por acompañarnos en el mundo de desenchufados, en la tercera temporada. ¿Cómo la viste, gran parte de mi vida? Saludo para la compañera de vida. Saludo para vos, Teleneta, te amo mucho. Santi, en tu vida, ¿qué representa el invierno para vos? Nieve, hoy aventura y desafío. Bien, agradecimientos, saludos. A todos los que están viendo, por favor, y a Seba, que también estuvo, hay Captain Rex metido, así que Seba, un fuerte abrazo para vos. Tremendo, che, la verdad, digo la verdad, no tengo ganas de darle fin a este bloque, pero bueno, se termina este primer bloque, porque tenemos a nuestros embajadores, el mundo home bike, Ushuaia, y a la gente del Instituto Municipal de Deportes, que vino a contarnos todo lo que pasa, con el mundo del patinaje. Nos vemos mañana muchachos, por la montaña. Seguro que es esto. Vos quedate acá del otro lado, seguí conectado del mundo de los deportes outdoor, seguí acá en Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Ya volvemos.